Hola María Pía, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí y conocerte, siempre veo tus TikToks. Y no se parece a Tommy para nada, no se parece. No, no, para nada, para nada, para nada. Para nada. Pero me encuentro con tres chicos maravillosos, ellos están buscando un nombre propio, pero es innegable que lógicamente tienen a sus padres famosos, así que voy a comenzar aquí con Sinji, que es un gusto tenerte por aquí. Hola, ¿cómo estás? Sinji, Pía, ¿cómo estás? Oye, qué lindo que nos visites, gracias por estar aquí. Bueno, todos sabemos que tú eres hija de Tongo y que te estás buscando un nombre propio, ¿no es así? Así es, querida Pía, la verdad es que vengo trabajando desde hace mucho tiempo en eso de la música, perfil bajo, pero siempre con el apoyo de mi padre, que en vida me dio todas las posibilidades para que yo pueda seguir con la música. Estuvimos en México, en Argentina, promocionando mi música, lo que es la chicha pop, que es una fusión interesante que estoy haciendo. Está pegando, ¿ah? Que está pegando, la estamos rompiendo en redes. Hace una semana hemos lanzado la pituca en inglés, en Singlish, y ya lo vamos a pasarnos en también visualizaciones. ¿Me pareció o te he visto con Marvito? Marvito, mi pata, imagínate. Me dijo, Sims, yo quiero estar en tu videoclip y lo grabamos en mi departamento de solteros. Un ratito, imagínate. O sea, tú no le pediste a él, él te pidió a ti. No, mira, con Marv nos juntamos para hacer colaboraciones de TikTok y yo le conté, oye, voy a lanzar la pituca en inglés. Y él dijo, yo mismo soy. ¡No, no, no puedo! Imagínate. Tiene chade, ¿no? Ah, mira. Ahí entra el soltero, coiciado. ¿Te sientes feliz de ese logro, Sim? Bueno, la verdad es que qué bueno ver personas que apoyan los talentos nuevos, los talentos jóvenes. Y Marv, pues, a pesar de que es un creador de contenido, pues ahora está iniciándose como actor. Y qué mejor que debute acá en mi videoclip. Él me dijo que ahora lo están llamando a varios lados para que sea también actor en diferentes videoclips. Y yo le dije, está bien, tienes que aceptar, hermano, tienes que aceptar. ¿Cuál es la mejor herencia que ha dejado tu papito, que te ha dejado a ti, Tongo? Yo creo que la mejor herencia, más allá de la música, que es algo que me ha inculcado desde niña, ha sido los estudios, los valores como persona. Él me ha creado de una manera correcta. Y eso se ve reflejado hoy en día tanto en mí y como en mis hermanos. Y te veo bastante constante, te veo bien trabajadora, que persigues tus sueños. Hizo de todo por darles educación, siempre lo decía, por darles calidad de vida, por darles siempre lo mejor. Oye, Pita, todos sus hijos en la universidad y en primeros lugares. Claro, tengo mi hermana que está en el conservatorio, que está en el conservatorio de música clásica. Tengo otra hermana en la NASA, pero no puedo dar mucha información porque es top secret. En la NASA, me muero. Imagínate, hay que comentar también que tu hermana tiene grandes louros. Mira, hija de Tongo, Madelaine Gutiérrez, que no beca para estudiar maestría de música en España. Ella es mi hermana, Madelaine, que de hecho, ella fue mi coach vocal porque es maestra de canto. Ella se dedica a la música clásica. Y bueno, no solamente mi hermana Madelaine, hay que recalcar que todos mis hermanos también tienen la vena artística. Y eso es algo impresionante que mi padre nos inculcó. Y para que todos vean que tienes gran talento, ¿qué te parece si te mandas con el corito de la pibuca? Claro que sí, pero nos ponemos todos de pie para que bailen conmigo, ¿eh? Ya, nos ponemos coritos de pie. Acá le metemos rumba, acá le metemos rumba. Acá mi amiga Máfer también. Claro, ahora los voy a presentar. A ver todos. A ver, vamos. La pituca. Ah, la pituca. I have a pituca who looks me alone. I have a pituca who looks me alone. El pasito. She's present I struggle, she's present I sufferings. She's present I struggle, she's present I sufferings. Oh, why? Pituca, do you like me? Me encanta el aplauso para ti. Qué rica voz, oye, qué rica voz, ¿ah? Ya está, ya está. Qué lindo, con tu estilo, con tu estilo propio, qué bonito. Muchas gracias. Tu papá está, te lo aseguro, muy orgulloso de ti. Obvio. Y de todos tus hermanos. Pero ahora llegó el momento de hablar con Nico Strauss. Él es hijo de Jean Paul Strauss. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, qué gusto? Mucho gusto. Carlos Dita también. Hola, hola. Qué gusto estar acá. Gracias por invitarnos. Oye, tu papá es uno de los principales baladistas. Así es, sí. Bueno, lo he encasillado como baladista porque es como él se hizo conocido, pero él es bien camaleónico, ¿no? Le gusta ser de todo un poco. Acá lo están escuchando, cantando música peruana. Así es, ha sido rockero. Se ha hecho pop. De todo así. Y dime una cosa, ¿tu papá músico te dijo, hijo, quiero que seas músico? No, no, no. No, él jamás creo que nos diría que tengamos que hacer a ninguno de los tres. Pero creo que nació de manera muy natural. De hecho, el hecho de crecer con padres cantantes. En ese ambiente, claro. No solo mi padre, mi abuelo también. Por lado de mi mamá también tengo familia que le gusta cantar mucho. Pero siempre te llama la atención, ¿no? Siempre nos llama la atención desde que nací me llevaban a los conciertos. Creo que eso de alguna forma puede haber influenciado. Pero yo creo que fui descubriendo mi camino por la música solo. Desde muy chico me llamaba la atención. Qué lindo. ¿Y ser hijo de Jean Paul te abre puertas o te las complica? Porque te comparan o qué sé yo, o no. No ocurren esas cosas. No pienso mucho en eso. Me gusta trabajar por mi cuenta, siempre con el apoyo de él. Siempre ha estado a mi lado. En esta carrera siempre nos van a cerrar puertas. Creo que son más las que se cierran que las que se abren. Pero hay que estar ahí constante, con mucha disciplina. Si es algo que te gusta, tienes que luchar y seguir. ¿Y hace cuánto tiempo estás dedicado a la música ya de lleno, digamos? Como cantante empecé desde los 17 años. Terminando el colegio. Antes era baterista. Me gustaba la batería, el rock, era así más loco. Con tu pelo largo y todo. Pero ahora tienes una canción que se llama Un beso y una flor. Saqué una versión de Un beso y una flor, una versión renovada, más juvenil, que la tancé el año pasado. Y la última canción que saqué se llama Cenicienta. Pero mira, la que estamos viendo ahorita es Un beso y una flor, efectivamente. Nico Strauss en una nueva versión. A ver, a ver. Dejaré mis campos y me iré. Está bonito. Me gusta. A ver, a ver. Lejos de aquí. Ah, le ha metido ritmo, ¿ah? Sí. Claro. Cruzaré llorando el jardín. Uy, tú tienes linda voz. Y con tu recuerdo partiré. Lejos de aquí. Dice. De día viviré. Ah, me gusta. Pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas. Y encima guapo, tía. Nico, te felicito, pero ¿sabes qué? Tienes un timbre de voz parecido, ¿ah? Parecido a esta bicha y a poco. Sí, sí, sí. Se parece un poquito. Algo. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Muy bonito. Oye, pero tu papá está hecho contigo y quiero compartir esto contigo y con todo el público. A ver. Hola, hijito. Bueno, estoy aquí para grabarte este video cortito. Decirte que estoy feliz de que estés como invitado en un programa tan bonito y tan importante donde puedan conocer más tu talento. Y decirte algo que tú ya sabes, que ya te he dicho antes, y es que estoy muy orgulloso de ti, principalmente por la persona que eres, por tu corazón bonito, ese corazón del que todo el mundo se enamora cuando conoce. Y también por tu talento y por tu empeño, por tu profesionalismo, por el ser humano completo. Te amo con todo mi corazón y siempre te deseo lo mejor. Oye, yo quería llorar, oye, estaba a punto. Qué lindo mensaje de Jean Paul Strauss a quien saludamos. Por supuesto, gracias. Gracias por ese lindo mensaje. Y gracias Nico Strauss por permitirnos conocerte y que todo te siga yendo espectacular. Muchas gracias. En este mundo de la música, todos buscamos nombre propio. Y también tengo a este nuevo rostro de la música. Ella se llama Mapper Portugal. Imagínense, 21 añitos nada más. Ella es inevitable preguntarte, tú eres hija de Tommy Portugal, ¿verdad? Hola María Pía, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí, la verdad, y conocerte. Siempre veo tus TikToks. Y no se parece a Tommy para nada. No, no, para nada. Para nada, para nada. Bueno, Tommy tiene su carrera aparte, digamos. Pero tú qué buscas en la música, qué lugar. La verdad es que hace seis días he lanzado mi primera canción, se llama No le llames amor. Te felicito. Gracias. Y la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho porque para ser nueva en el rubro de la salsa, que es un rubro en donde hay un montón de exponentes, me está yendo súper bien. La canción, el videoclip, ha tenido muy buen recibimiento del público. Ya estamos por llegar en una semana. ¿Cómo se llama la canción? No le llames amor. No le llamas amor. En una semana estamos por llegar a 20 mil vistas en YouTube. Ay, lo máximo, claro que sí, por supuesto. Vamos a ver, ¿podemos compartirlo un poquito? Porque tenemos sentido el lanzamiento de Maffer Portugal. Hace poquito nada más. Y cuando lo viste, ¿te gustó cómo quedó? ¿Qué sentimientos? Me puse a llorar cuando lo vi porque siempre yo escuchaba que los cantantes decían, ¿no? Que su primera canción es como un hijo. Sí. Y yo no sabía que literalmente era un hijo. Hasta el último minuto me dio contracciones, la verdad. Es real, es real. Pero valió la pena, valió la pena. Y lo bueno es que a la gente le está gustando el resultado, que es lo más importante. Y Maffer, eso, no, lo que yo quiero preguntarte es, ¿quién está a tu lado en este mundo musical? O sea, ¿quién te asesora? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te acompaña? Mi mamá corre conmigo por todos lados. Es mi mamá manager. Es tu fan, además. Es mi fan número uno. Hace poco tuve mi primer evento de lanzamiento con toda mi orquesta. Y mi familia estaba ahí, gritando. Mi mamá la subimos al escenario, casi se pone a llorar. ¿Y cuándo tú tomas esa decisión de entrar al mundo de la música? Porque veo que eres muy joven, tienes 21 años. Y me encanta que ya estés ahí con tu primer videocripe. ¿Cuándo tomas la decisión? Bueno, la verdad es que siempre quise estar en el mundo de la música, del arte en sí, en la actuación y todo. Tengo todavía un video en Instagram como Hanna Montana. Yo era Waffer Montana, bailando desde chiquita. Pero desde el 2018 empecé a subir covers en YouTube, en Instagram. Y ahí empieza, digamos, tu carrera. Y ahí empezó mi carrera. Maffer, yo sé que te va a ir súper bien. Muchísimas gracias. Contámonos de pie, Maffer, Nico Strauss, Singy. Y qué lindo pretexto para conocerlos a tres rostros de la música, nuevos que están buscándose un lugar en esta industria que muchas veces es muy complicada y difícil. Pero yo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!